¡Eto! ¡Eto! Sino a un centro comercial ¡Bravo! Sino a un centro comercial La salsita Pueden hacer pedidos Por ahí está también el número Miren, esta es una muestra De que el quesillo es de calidad Se derrite Sino revueltas para tener un balance En los ingredientes Revuelta, chicharrón, el queso El frijolito Y los secretos de la casa Esto está bastante bueno Está genial Sientes el frijol Sientes el chicharrón Sientes el quesillo Que es de buena calidad Centro comercial Lo conocemos como Plaza Venecia Ha cambiado un poco de nombre Pero así la conocemos popularmente En la calle de Oro Cerca del colegio Don Bosco O antes de la universidad Don Bosco Todo salvadoreño conoce Pero para que te ubiques un poco Pues por aquí están Entras al centro comercial Y si no quieres comer Lo que miras por ahí Pues te viene directo A lo que come todo salvadoreño Te caché Nos vemos con todos los poderes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!